En este mundo, ¿a dónde vino mi ubicado? En este mundo, no hay amor, solo maldad, unos se afeman, otros se burlan, otros delinquen, la mayoría se encuentra enferma de iniquidad. Oh Cristo mío, dame siempre en tu camino, dame la gracia, dame la fuerza para mi ser. Oh Cristo mío, dame la gracia, dame la gracia, dame la gracia. Oh Cristo mío, dame la gracia. Oh Cristo mío, dame siempre en tu camino. Oh Cristo mío, dame la gracia, dame la fuerza para mi ser. Oh Cristo mío, dame la gracia, dame la gracia. Oh Cristo mío, dame la gracia, dame la gracia. Oh Cristo mío, dame la gracia.